Y yo he visto despedida soltera de mujeres, por ejemplo, de la edad tuya, que han ido a despedida. Y terminan sacando... A ver, ¿por qué te refería a la edad mía? No, no, no. Sí. Mocoso de mierda. Es verdad, tienes toda la razón. Te respeto. Yo te defiendo, amiga. Bueno, ¿cómo se puede decir? De tu generación. Tengo el Jordi acá a rato y dice, oye, a la edad nuestra, yo digo, ya, ¿y qué se cree viejo? Es su problema. Sí. Pero yo no. Espérate. Entonces me dicen, y tú a la edad tuya ya basta con ese encuentro. De tu generación. No, tú nomás di. Ya, bueno, ¿cómo digo? Señora, ¿por qué nosotros después de 60 años nos tratan como viejas de mierda? No, porque no digo que tengan 25 años. Por eso es lo que voy. No son despedidas de calles que se van a casar por primera vez. Gente que tiene sobre 50, 60 años. O sea, yo no puedo hacer una despedida soltera, ponte tú. Pero es que... Un tecito, de veras. ¿De cuánto? ¿De qué número está yo? Da lo mismo. Un tecito. Sí la puedes hacer. Obvio. Lo que pasa es que en algunos casos he visto gente que se ha llevado los vientos. No.